A ver esa línea, eh, Lorenzo. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. ¡Eso! Jamás habla quien se fale, amor de tu amor al mío. ¿Por qué, si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón? Sí, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres el anex, que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Que tú eres la dicha que me ha alcanzado, con todo el corazón de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi puro en tu corazón. Un aplauso bonito para conmigo, Gregorio Aragón. ¡Lorenzo Méndez! Gracias. Aplausos. 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 Se vale cantar, es así. Si tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anex, que tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, que encalma mis angustias, la dicha que me alcanza, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre cura. Con todo el corazón, ¿sale? ¡Gracias!